Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar un departamento cerca a la avenida Ayacucho y a la avenida Benavides, cerca al Parque Martinelli. Este departamento es de estreno y está a un precio increíble y tiene 128 metros. Acompáñenme a conocerlo. El departamento es de estreno y está a la avenida Benavides, cerca al Parque Martinelli. Está espectacular este departamento. Acompáñenme en el recorrido. Ahora vamos a conocer la cocina. Es una cocina abierta, estilo americano. Esta cocina es bastante espaciosa, como pueden ver, tiene sus reposteros altos y bajos. Lo genial de esta lavandería es que para el tema de probacidad con estas mamparas está bien adecuado y es bastante espaciosa, como pueden visualizar. Tiene un espacio bien amplio. Y en el ingreso tenemos el baño que está un poco alejado de tus dormitorios. Ahora vamos a conocer uno de los primeros dormitorios. En total son cuatro dormitorios. Está bastante bien distribuido este departamento. Miren este dormitorio con su closet. Tienen el espacio para una cama aquí. Y vamos a conocer los siguientes dormitorios. Adicional, también tienen aquí una sala de estar o un hall de ingreso. Aquí tenemos otro de los secundarios que es más amplio. Tiene su closet y aquí le puede alcanzar una cama queen, una cama queen side con sus dos veladores. Vamos a conocer el tercer dormitorio. Este es el tercer dormitorio. También tiene su closet aquí en el ingreso. Y también tienes el espacio para una cama de dos plazas, una cama queen. Y aquí tenemos un baño completo que compartirían los dos secundarios. Ahora les voy a presentar el dormitorio principal que es espectacular este dormitorio. Tienes dos closets, uno al ingreso y otro en este lado. Y tienes el espacio suficiente para una cama queen, una cama queen side con sus dos veladores. Y tienes el espacio para un estudio y su baño incorporado. Así hemos culminado el recorrido de este departamento. Es un flat de 128 metros, cuatro dormitorios y tiene una distribución muy buena. Es de estreno y entrega inmediata. Consulta en toda nuestra página web o en nuestras redes sociales para más detalle. Gracias.